¿Qué es el movimiento orgánico? ¿Cómo darse un paseo enorme, pasando por todos los paisajes del movimiento, yendo a aprender realmente el lenguaje de cómo moverse? Eso se va a llevar a Anza, pero eso se va a llevar a muchas otras partes, pero en mi caso como bailarina, me ha aportado muchísimo para dar más textura, más plasticidad. ¿Qué es el movimiento orgánico de la experiencia plástica del movimiento sin límites? Este curso me ha aportado una cosa que creo que es básica, que es el conocimiento del origen del movimiento. Y cuando das clase de movimiento, y sobre todo con adolescentes, ellos tienen unos movimientos muy establecidos, muy estereotipados también, y para quitarles un poco eso que ya llevan, se tienen que retroceder al origen. Y yo en este curso he encontrado recursos para volver al origen del movimiento. A mí me ha servido tanto a nivel personal, mucho, como profesional, muchísimo, muchísimo. A nivel personal, he descrito movimientos, o sea, que se puede expresar muchísimo con cualquier parte del cuerpo. Es increíble, ¿no? O sea, es un potencial tremendo, ¿no? Los alumnos, en mi caso, cuando he trabajado con ellos, me ha servido para poder aprovechar muchos de los trabajos que he realizado aquí. Y una cosa que me ha encantado en este curso, a ser profesora de Bellas Artes, ¿no?, de dibujo, que es la tremenda colección constante, ¿no?, entre los conceptos que he trabajado en la clase, en la nivel de las líneas, las predicciones, los puntos de interés, ¿no?, las obras pictóricas, las escultóricas, las expresiones corporales, las esculturas, o sea, yo me he abierto un punto, ¿no?, para poder dar en todas mis clases de plástica, también complementarlo con el cuerpo, ¿no?, con el movimiento. O sea, para mí, el movimiento en sí es liberación total y un aprendizaje en mí misma y personal. Entonces, este curso todavía lo ha ampliado más y, bueno, como profesora también no tiene límites. O sea, lo que hemos aprendido en este curso, en esta formación, es como uno parar, es como un ilimitado, movimientos ilimitados y que tienes para dar y para dar y para vivir y para seguir aprendiendo y eso. Hasta entonces, aquí no me creo. Para conocerme a mí misma, para saber posturas y mucho emocional también. Ha servido mucho para crecer conmigo misma. Lo que me ha entregado este curso, las herramientas para uno poder expresarse desde sus propias motivaciones a poder expresarse con un lenguaje propio. El movimiento orgánico, por ejemplo, yo agradezco esa flexibilidad y esa conciencia de poder manejar el cuerpo y poder expresar con él gritos y mensajes. El haber vivido el lenguaje espacial de la forma en que lo hemos experimentado, me abrió otra forma de ver el espacio desde el cuerpo, siempre lo había visto desde el otro lado. Para mí siempre ha sido una dificultad el ritmo y trabajarlo como lo hemos trabajado en el movimiento. Bueno, eso sí fue un descubrimiento que agradezco mucho. Es tan diferente de como yo recibí alguna vez el lenguaje musical. De esta manera me ha hecho entenderlo mejor y me ha hecho disfrutarlo más. Y ahora para bastante tiempo ese aprendizaje poderlo entregar a otros. Yo soy profesora de inglés, o sea, yo no vengo de aquí y hace cuatro años que descubrí el movimiento y la ha salido a muchos niveles, pero principalmente personal, puesto que no vengo de la profesión y no tengo una visión de qué voy a hacer con esto a nivel profesional, no lo sé. Pero en una manera de estar en la vida, o sea, de moverse al día a día, ya no solo cuando hacemos ejercicios de creatividad o cuando hacemos movimiento orgánico tal. El movimiento orgánico me ha permitido entrar como profundo en el cuerpo, ¿no? O sea, no, no importa muchas veces, ¿no? Estar más, a veces estoy como ahí y vuelvo a la organicidad del cuerpo gracias a las experiencias que tengo aquí. O, por ejemplo, la quinesfera. Es algo que yo nunca había escuchado, ¿no? La quinesfera, yo voy andándoles por la calle y siento que tengo la posibilidad de moverme en mi quinesfera. O sea, eso me da un cierto poder y presencia como persona, ¿no? Como mujer. Es que en esta formación se ha estado con ayuda, no es igual a la transferencia, no es igual a la transferencia. O sea, me he desbloqueado. Como dicen las compañeras, es un movimiento natural. Ha logrado que me saliera un poco de los estereotipos o lo que nos encasillan ciertos tipos de danza que llevamos practicando mucho tiempo. Hace que también pueda transmitir a mis alumnas el hecho de que busquen ellas su propio movimiento, su propia expresión y lo que a ellas les fluye en ese momento sin tener que yo imponerlo. Y bueno, a nivel personal, hacen un crecimiento interior gigante. Gracias.